Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium para continuar por aquí con RPG Maker Y bueno, básicamente hoy lo que vamos a hacer va a ser trabajar un poquito el tema del teleport, ¿vale? Vamos a trabajar dos modalidades de teleport Digamos que tenemos una primera modalidad que es simplemente la de utilizar un ojo Al estilo, por ejemplo, pueda pasar con los Town Portal, ¿vale? Estos que se utilizaban en Diablo o en la Piedra de Hogar que se utilizaba en World of Warcraft, ¿vale? Y luego por otro lado lo que vamos a hacer va a ser un teleport que va a ser un rollo más bien de... Digamos un poco como las... ¿Cómo se llamaban? Eran, bueno, las chicas Portal, ¿vale? Es que no me acuerdo el mismo nombre que tenían exactamente que se utilizaban en el Lineage Que básicamente lo que nos daban era la opción de ir a determinados sitios Y bueno, pues podré elegir la opción del sitio al que queríamos ir Lo vamos a hacer un poco, entre comillas, rudimentario, ¿vale? Ahora entenderéis el porqué la segunda parte, ¿vale? Los Town Portal estos que son a través de un NPC Bueno, vamos a utilizar el mapa genérico este que teníamos, ¿vale? Que es el mapa que estuve empezando a crear para hacer la parte esta del... Yo lo diré, o sea, de... Bueno, lo que era el juego de Daiminium, ¿vale? Pero que, bueno, pues no lo estoy continuando Pero sí que quiero hacer algunos tutoriales Y creo que hay cosas interesantes para ver Entonces, bueno, vamos a empezar primero por crear lo que sería un ítem, ¿vale? Que va a ser el que vamos a utilizar como objeto de ciudad, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo Y vamos a poner por aquí Scroll... Bueno, pergamino Más que scroll, ¿no? Pergamino de ciudad ¿Vale? Vamos a poner por aquí Un icono, ¿vale? De estos genéricos súper chulos que traen Madre de Dios ¡Qué desastre! Vale, vamos a ver, vamos a ver Algo que haya por aquí Bueno, estos tres son míos, por cierto Son tres iconos Vale, vamos a coger este, por ejemplo Vale, que parece un pergamino ¿Me vais a permitir que le dé un momento? ¿Por qué por alguna extraña razón? Esto se me ha parado ¿Por qué no tiene el automix puesto? Vale, ok Venga, ahí va Vale, entonces Bueno, vamos a ponerlo Esto va a ser... Vamos a hacer de dos tipos Objeto que nunca se pierde Objeto que sí se pierde ¿Vale? Vamos a hacer un poco los dos tipos Tenemos, por tanto, un artículo regular Que sí que va a ser consumible ¿Vale? Porque esto va a ser un pergamino Que nos devuelve a la ciudad ¿Vale? Como ciudad va a ser la última ciudad Que tengamos visitada Ahora veremos un poco cómo vamos a hacer eso ¿Vale? Más cosas que tengamos que hacer con esto Bueno, pues el objeto Al utilizarlo Va a tener que llamar a un evento común ¿Vale? Ese evento común va a ser el 12 Que va a ser el de enviar a la ciudad ¿Vale? Nos vamos a venir para acá Bueno, eso me imagino que ya sabéis cómo va Simplemente cuando nosotros utilicemos el objeto Vamos a suponer, por ejemplo Nos vamos a venir para acá Eventos comunes Tenemos el 12 Esto va a ser Teletransporte ¿Vale? Y vamos a poner aquí Simplemente un texto ¿Vale? Nos envía a la ciudad ¿Vale? Para que nos hagamos un poco idea De cómo va a ir esto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser dentro de este cofre Por ejemplo Que tenemos aquí la olla La semilla de trigo Y el agua mágica Esto creo que ya lo visteis Si no lo habéis visto Decídmelo, ¿Vale? Porque es una cosa bastante chula Que monté Que era para hacer que Creciera trigo Y podiéramos hacer un pan Creo que ya os lo enseñé ¿Vale? Pero por si acaso Me lo decís Desde aquí Vamos a darle A cambiar artículos Vamos a aumentar En 1 El pergamino de la ciudad ¿Vale? Bueno, vamos a aumentarlo En 5 Directamente Para que sea más Como si lo queremos utilizar Varias veces Guardar cambios a la partida Yeah, boy Esto está alto Vale, no Parece que ya Ya está en volumen normal Vale Aquí tenemos Uy Ah, el menú, tío Esto es el menú Vaya, pero del todo Está cogiendo estos iconos Bueno, vale Da igual Eso ya lo veréis más adelante Vale Os he encontrado Es el mensaje que le tengo puesto Pero ahora mismo Aquí entre mis objetos ¿Vale? Tendremos ya Artículo Pergamino de la ciudad Por 5 ¿Vale? Vamos a usar El pergamino de la ciudad En este personaje Y dice Nos envía a la ciudad Esto es que ha llamado Al evento común ¿Vale? Para que nos hagamos un poco idea Entonces Vamos a trabajar ahora Sobre el evento común El evento común ¿Qué es lo que va a hacer? El evento común Nos tiene que enviar A la última ciudad Que hayamos visitado ¿Vale? ¿Cómo va a funcionar Lo de la última ciudad Que hayamos visitado? Pues eso va a ser un NPC En realidad Al que nosotros le tenemos Que decir Que fije nuestro hogar En ese sitio Un poco al estilo Del Warcraft ¿Vale? Entonces Tenemos este mapa De aquí Un segundito Porque quiero ver Que es lo que hacía esto ¿Vale? Porque no quiero Encontrarme Surprises ¿Sabéis? A ver Mostrar imagen Jala superior izquierda Complementos Ahí visible ¿Vale? Bueno Esto es lo normal El Zana Entonces en principio No va a venir a por mí ¿No? Bueno Lo vamos a Lo vamos a ver ahora El caso Vamos a crear Un evento Nuevo ¿Vale? Y este evento Le vamos a poner La formita Simplemente de un De un Una mujer Normal y corriente ¿Vale? Porque no quiero Tampoco nada Especial ¿Qué es lo que quiero? Que muestre un texto Que diga Deseas Tengo el micro por medio Tío me gusta Ahora mismo escribir Un segundo Que coloque esto Un poco Ya Así Deseas Hacer De esta Tu ciudad O sea Deseas hacer De esta tu ciudad Parece que la estuviera Poseyendo Vaya mierda de frase Deseas establecer Aquí tu hogar Podríamos poner Un te inscribo En el padrón Del pueblo ¿Sabes? Y que apareceras Automáticamente Bueno El caso es esto Ahora vamos a mostrar Opciones Si o no Ya está Tan sencillo como eso Si le decimos Que si Entonces vamos a meter Una variable Que va a ser El mapa ¿Vale? Vamos a guardarlo De alguna forma En una variable ¿Cómo podemos guardar esto? Nosotros sabemos Que tenemos mapas Y tenemos posiciones ¿Vale? ¿Cuál va a ser La posición real En la que va a aparecer El personaje? El personaje debería aparecer Siempre en un mismo sitio Podría aparecer Por ejemplo Delante de la tía esta Simplemente en esta posición Esto es La posición 9-8 ¿Vale? Vosotros no lo estaréis viendo Porque se escapa un poquito Por debajo de la pantalla Porque tiene una tonta ahí Que no me apetece que veáis Pero bueno Esto es la posición 9-8 Eso quiere decir Que hay 9 casillas por aquí 8 por aquí ¿Vale? Podríamos guardar Simplemente esta posición Y el ID del mapa Que sería el 4 ¿Vale? Vamos a Vamos a trabajar esto Entonces ahora ¿No se ha guardado Lo que he puesto? Ah no Vale Que es que Nos envía a la ciudad Espera Espera Cuando sí Que estábamos en este punto ¿Vale? Vamos a cambiar Entonces una variable Control de las variables Y vamos a ponerle ID del mapa ¿Vale? La 5 Que la vamos a llamar PostXMapa Y la otra Que va a ser La PostYMapa ¿Vale? Para que sepamos Por donde nos andamos Entonces Vamos a cambiar La variable IDMapa El IDMapa este Es el 3 ¿Vale? Constante 3 ¿Vale? Cambiamos otra variable Y vamos a decir Que la variable PostXMapa Sea 9 Esto es porque Lo sabemos ¿Vale? Simplemente No lo vamos a hacer Dinámico 100% Sino que simplemente Vamos a meterle Estos valores Por defecto Porque estamos estableciendo Esta posición ¿Vale? Como conocemos la posición Pues la ponemos simplemente ¿Vale? De esta forma Tenemos guardado El IDMapa La posición del mapa Y la posición De la X Y la Y ¿Vale? Desde aquí Nos vamos a ir Al evento ¿El evento Que va a hacer? ¿Vale? El evento Lo que va a Coger va a ser Esa variable Sino para teletransportar Vamos a ver Como hacemos esto Vamos a teletransportar Al personaje Transferir Jugador Y vamos a hacer Una designación Por variables ID del mapa Posición X Posición Y Y ya está Chavales Tan sencillo como esto Con una transición a negro Y listo Entonces esto ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente cuando nosotros Nos cojamos El pergamino ¿Vale? Pues ese pergamino Lo que va a hacer Va a ser esto Pero aparte Antes de transferir Al personaje Lo que vamos a hacer Va a ser meterle a esto Una animación ¿Por qué? Porque somos guays ¿Vale? Vamos a meterle aquí Una animación Que va a ser En el jugador Y va a ser una animación De teletransporte Que me imagino Que habrá una Predefinida ¿Verdad? ¿No? ¿En serio? ¿Luz replanteciente? Vamos a ponerlo aquí Y vamos a ponerle Que espere hasta el fin ¿Vale? Al rollete este Esperar Hasta fin Aplicar ¿What? ¿Por qué esto No sigue reproduciendo? ¿Ha encontrado canciones Que no le gustan ¿O qué? Bueno Pues que continúe por esta Vale Entonces Una vez que tenemos esto Nosotros lo primero Que vamos a necesitar Va a ser fijar La posición del personaje ¿Vale? Entonces Vamos a poner Que el personaje Este inicialmente aquí Este personaje Va a hablar Con la tía esta Va a fijar la posición Nos vamos a ir Vamos a ir Al mapa F En el mapa F Vamos a coger Nuestro Nuestro pergamino Y con el pergamino Nos vamos a pirar ¿Vale? Ven Oh Ahora si me ha cargado esto Que antes no me lo había cargado Veis que ahora aparecen aquí Con hitos y todo eso Esto es un mini hat Que tengo creado Y esto es el zana Que me está persiguiendo Bueno ¿Deseas establecer aquí tu hogar? Si Vámonos Y ahora desde aquí Venimos a este punto Cogemos esto Y ahora como veis No tengo teleport Hacia atrás Porque no está puesto ¿Vale? Así que lo que hacemos Es coger Nos vamos a nuestro inventario Cogemos el artículo Y en el artículo Decimos ¿Pergamino de ciudad? Usar pergamino de ciudad ¿En qué personaje? En el mío Y ya estamos Teletransportados ¿Por qué no sale el mapa? Porque creo que el ID Lo he puesto mal ¿Es posible? A ver Espérate Es el 4 ¿Vale? Le he puesto el 3 El 3 creo que es Otro de los de arriba Bueno Al 4 Al 4 Un segundo Que cambiamos esa variable Y ya está Pero con eso Tendríamos hecho Este tipo de teleport Bien ¿Qué diferencia hay Entre este teleport Y el teleport Otro que os digo Que es simplemente Una piedra Una piedra de hogar ¿Vale? La piedra de hogar La vamos a hacer Para que no sea consumible O sea Realmente no voy a hacer Proceso Porque es lo mismo Exactamente lo mismo Lo que pasa Aquí en el artículo El pergamino O sea Bueno Lo hago Tampoco Piedra de hogar ¿Vale? Se llama así tal cual En el WoW Por cierto Súper original El nombre Pero bueno Para que tengáis aquí Otras ideas Que es un poco De lo que va esto Vamos a hacer que Sea eso Simplemente Yo que sé Me da un poco igual ¿Vale? Devuelve al personaje Devuelve al personaje A la primera A la ciudad De su residencia ¿Vale? Vamos a ponerlo así Porque bueno Va a ser un poco Consumible No ¿Vale? O sea Una vez que nosotros Tengamos esta piedra de hogar No va a ser consumible Bien ¿Qué es lo que ocurre con esto? Importante Cuando nosotros No tenemos establecido Un lugar Por defecto Es decir Cuando nosotros Inicialmente Cogemos Arrancamos el juego Nosotros no tenemos Posición de mapa No tenemos La X No tenemos la Y No tenemos nada de todo eso Entonces para que la programación Fuera robusta Necesitamos indicar Al principio del juego Cuáles van a ser Las primeras coordenadas Obligatorias A las que nos va a teletransportar Hasta que el jugador Las cambie A otra nueva posición Para el jugador Esto es transparente ¿Vale? O sea Si en un momento dado Por lo que sea Se encuentra un pergamino Por ahí En cualquier sitio Va a aparecer aquí Si lo quisiéramos Hacer más robusto Todavía Podríamos hacer Que la primera vez Que llegamos hasta aquí El personaje De alguna forma Nos Mediante NPC O lo que sea Nos diga ¿Podrías establecer Tu residencia aquí? Habla con la posadera O cualquier historia De estas Para que fuera Como más Digamos Más indicado Más guiado Para el personaje Entonces Diferencia Entre el pergamino Y la piedra Que uno es consumible El otro no es consumible Ya está Esa es la única tontería Y ya Desde aquí Lo que vamos a pasar Va a ser Al siguiente punto Que es crear Un teleport Que directamente Nos lleve A determinadas posiciones ¿Vale? Entonces Para eso Nos vamos a Venir por ejemplo A este mapa ¿Vale? Vamos a poner aquí Un teleport ¿Qué es lo que ocurre Con el teleport? Magui ¿Vale? Vamos a llamar Magui En el otro Eran como hermanas Todas Todas las que eran Teleport Eran como hermanas Eran todas iguales ¿Vale? Para darle un poco El sentido Era un poco Como lo de las enfermeras De Pokémon Etcétera Vale Desde aquí ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros Establecemos Por ejemplo Ponemos un texto ¿Quieres que te lleve A alguna parte? ¿Vale? Ponemos este textito Le vamos a poner Vamos a hacer lo que fuera Un etéreo ¿No? Para que tenga Un poco más de sentido Un etéreo de estos Esta por ejemplo Why not Que nos lo impide ¿Vale? Vamos a venirnos por aquí Entonces a Nature Y cogemos A esta ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros por ejemplo Tenemos Supongamos Seis sitios Diferentes a los que ir Que ya es un mapa grande ¿Vale? Pero bueno Supongamos que queremos Seis sitios Con simplemente esto Lo tendríamos hecho ¿Vale? Porque tendríamos De la 1 a la 6 Y ya está Bien ¿Qué es lo que ocurre? Hay veces que por lo que sea Se nos ha ido de las manos Y tenemos un mapa Súper grande O queremos tener Un montonazo de sitios A los que poder Teletransportarnos Para evitar que el jugador Se aburra De tener que estar Moviéndose por un mapa ¿Bien? Supongamos que ese es Nuestro caso Bien Si es en nuestro caso Yo lo que he hecho ha sido Pillarme un plugin Que se llama Alert Choice MV ¿Vale? Esto Bueno es de Hinkworks Lo podéis buscar Y bueno Básicamente lo que hace Es que por medio De una De una La llamada ¿Vale? De opciones Lo que podemos hacer Es ponerle Múltiples opciones Es decir Yo puedo coger E ir añadiendo Más y más Y más ¿Vale? Todo eso me lo va a meter Dentro de una única lista Y van a aparecer Un huevo ¿Vale? Entonces Para descargarlo Nada Tienes que hacer un registro ¿Vale? Es gratuito Completamente Ya sabéis como va esto Y luego después Tenemos por aquí Bueno pues Plugins relacionados Tenemos por aquí El tutorial Etcétera ¿Vale? Disabling choices With learned choices Vale bueno Básicamente A lo que vamos Vamos a combinar Realmente Lo que vamos a hacer Va a ser simplemente Combinar Y añadir opciones ¿Vale? Entonces Vamos a coger Desde aquí Y vamos a decir Bueno si os fijáis Esto lo que está haciendo Es añadir todo En una misma lista Vamos a suponer Que dentro de nuestro juego ¿Vale? Aquí Nosotros tenemos Mostrar opciones ¿No? Voy a poner aquí Opción simplemente Y vamos a poner Una Opción dos Opción tres Opción cuatro Opción cinco Esto que estoy haciendo Es súper aburrido Pero bueno Para que nos entendamos ¿Vale? Nosotros tenemos aquí Todas estas opciones Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Coger Y darle otra vez A otro Mostrar opciones ¿Vale? Y vamos a volver a poner Opción siete Sería Opción ocho Opción nueve Opción diez ¿Vale? Suficiente Con diez Tenemos más que de sobra Bien ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros nos vamos a traer aquí Al jugador Vamos a darle a esto ¿Quiere guardar cambios en la partida? Sí Una partida Vamos para acá Y vamos a hablar con la señorita ¿Quieres que te lleve a alguna parte? Y veis que aparecen De la opción uno A la seis Ya está Esas son las opciones ¿Vale? Yo he puesto las siete La ocho y la nueve ¿Qué es lo que ocurre? Que esas opciones no se van a mostrar ¿Por qué no se muestran? Porque no tengo más opciones RPG Maker solamente me permite seis Con este plugin Lo que tenemos que hacer Bueno Ya sabéis como va la instalación del plugin ¿Vale? Simplemente lo tenéis que copiar Esto aquí Os da un testito Ese testito Lo metéis dentro de un JS O descargáis directamente el JS Que os dan ellos Y lo metéis dentro de vuestra carpeta De plugins Yo ahora mismo tendré por aquí Al final del todo Me imagino Este Jime Enemite ¿Dónde estás? Pam Parampam Vale Voy a tener que comprobar Que lo haya puesto Porque a lo mejor no lo tengo puesto Pienso que lo he puesto Y no lo he puesto Este es el Enemy Reform A ver Partida Abrir carpeta Js Plugins Jime Largue Choices Aquí está ¿Vale? Este es el archivo Ya veis donde hay que meterlo No tiene más historia Ya la pregunta de ¿Y por qué no me aparece aquí? A lo mejor es que ya lo tenía puesto Y está por ahí arriba O algo Solamente me Ah vale No Joder Gracias Hay que añadirlo ¿Vale? Hay que darle aquí Esos son los que tengo seleccionados Y ahora lo que hay que hacer Es seleccionar por aquí El jime Por favor A ver Jime Largue Choices Lo ponemos como activado ¿Vale? Ayuda Dice Por defecto RPG Maker Solamente provee Cuatro posibles opciones Cuando creas el comando De elegir opciones Este script permite Mostrar más de seis opciones Combinando múltiples opciones De muestra de comando Bueno Vale Entonces desde aquí Simplemente Ahora que tenemos esto activo Y que ya está En funcionamiento Nos vamos a venir para acá Y vamos a ver Que es lo que ocurre Venimos para acá Nos venimos aquí Le damos ¿Quieres que te lleve alguna parte? Y veis que ya aparece La siete, la ocho, la nueve Y la diez Ya está Con esto poquito Entonces nosotros ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues como conocemos Lo que son las coordenadas Nosotros ya desde aquí Simplemente tendríamos que hacer El teleport Normal y corriente No hace falta que lo hagáis Con variables Simplemente tendréis que hacer El teletransporte Del personaje ¿Vale? O sea Transferir jugador A tal coordenada Y ya está Seleccionáis el mapa que queréis Y listo ¿Vale? Y con eso Estaría Don ¿Eh? Así que nada Pues ya os he metido Un poquito A como hacer Un distintos tipos De teleport De los que nos encontramos Normalmente En nuestros habituales juegos De RPG ARPG MMORPG Etcétera Etcétera Y bueno Espero que os haya servido Y que os guste Seguiré haciendo más cositas por aquí Así que ya sabéis Si os mola el tema Dadle ahí un buen licazo Dejadme vuestros comentarios Vuestras ideas Y lo que necesitéis Nos vemos chavales ¡Suscríbete al canal!